La vida no pasa, en la vida es esta. Y lo más importante es que cada día merezca la pena. En ese lugar que aún recién llegado, formas parte de él. En el que vas creando recuerdos a cada paso. Un lugar lleno de vidas, sueños y grandes momentos. El tiempo pasa, pero el pasado sigue con nosotros y nos envuelve de recuerdos. Tienes una vida aquí. Esta podría ser tu casa, tu plaza. El lugar donde crezcas, donde juegues, te diviertas. Me encuentro a mí misma, me gusta quien soy cuando estoy contigo. Con tu gente. En tus calles. Tus colores. Tu historia. Aquí está todo lo que somos y fuimos. Nuestra forma de ser y de vivir. Crecemos juntos. Aprendiendo. Caminando. Estando con los nuestros. Vivimos el futuro teñido de azul, verde, rojo. Sin fronteras. Quiero quedarme contigo, siempre contigo. Escucha amor, escucha. No dejes que termine el día sin regalarme una última sonrisa. Un abrazo, un atardecer, un cielo estrellado. Existe un lugar donde uno se siente como un visitante al que todos estaban esperando. Un lugar donde siempre te sientes bienvenido. Si tuviera que elegir, elegiría tenerte. Elijo Badajoz. 3 3 6 1